Hola a todos, aquí es el siguiente capítulo de Let's Play Danganronpa Dispergers ¿Eso qué era? Ah, no, era solo una roca Continuemos, no estoy del todo seguro, a lo mejor esto... Bueno, lo cortaría, así que sí Sí, sí, esto es el inicio de un capítulo Vale, vamos a ver qué nos depara ahora Y si es muy largo Tienen todos haciendo wejires, esto parece la guerra Pues sí, la verdad Vale Y si nos queda mucho o poco Esa mole ve los mandos de ese cacharro Parece que tiene mucha ira contenida ¿Por qué lo llamas mole? Los niños estarán bien Esperemos, no tiene pinta, pero esperemos Es momento de pensar en el enemigo Vale Siempre se me olvida que las paredes te ralentizan en este juego Bueno, en este juego En todos los juegos de Danganronpa, pero ya me entendéis Vale, no consigo encontrar hoy una posición cómoda para el micro, macho Venga Menos de marquero me han venido un montón de monocomas o algo Me dan en el brazo y tengo que torcer la muñeca que tengo medio mal En una posición incómoda y nos mola Vártela vuelta, hombre Ahí estamos ¡Eh! ¿Qué haces? Vale Dice, eso es todo un wejires increíble Que tiene de increíble towa gil ¡Ah! Ah, claro Porque no lo maté dándole en el ojo En serio, me pensaba que después de matar a uno ¡Uy, qué rápido me muevo! ¡Qué gusto da, macho! ¡Jódete! No, no le di O sea, le di, pero no le di en el ojo Vale Venga ¡Muy bien! Vamos a ir a por ellos entonces Yo antes veía como un millo en el suelo Pero no... Pero no había... O sea, igual eran los monokumas ¡Uy! Una moneda Igual eran los propios monokumas O algo así Y yo no me estaba... ¡Ah! Va a desaparecer No voy a llegar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! ¿Sabía yo que había visto algo raro? No sabía qué era Por fin me doy cuenta ¡Ajá! ¡Mierda! El que veo siempre El héroe Masaru Daimon Bueno Intenté hacer algo guay No pude ¡Vamos allá! Tengo súper mal el micro Es que tengo... De verdad Tengo súper mal puesto el micro hoy Desde... En realidad es desde ayer Que se me... Que estaba grabando Pokémon Y se me caía el micro todo el rato Y ahora no soy capaz de colocarlo De forma que me quede cómodo A ver ¿Qué? ¿Cómo va eso, niños? ¿Qué les ha pasado a estos niños? Están aterrorizados Seguro que se han asustado Al ver que los adultos Están contraatacando Y para que ya no conociste niños así De esos que se metían Con un perro entadenado Al final acababan mordiéndoles Y se desarrolla miedo los perros Pero es que están aterrados Paralizados por el miedo ¿Será que... Les han quitado el control mental? No, entonces ya no tendrían el casco Seguramente Puede que sean más infantiles De lo que creíamos No pensaron que las cosas Acabarían así O... ¿Tú sabes algo? No, no, no De seguro Es un presentimiento ¿Tú crees que les están Haciendo eso A propósito o qué? Da igual Cuando lleguemos a la base de los niños Teníamos nuestras respuestas ¿Queremos o no? ¡Hostia! ¿Habéis visto eso? Han dado como un salto Lo... Han hecho como... ¿What? ¿What? Aparecieron en el aire Ha sido rarísimo En realidad creo que ya hemos visto eso Varias veces en este juego Pero siempre me sorprende ¿Qué es esto? Para llamar... Pensé que usaríamos la... La argolla de la... Del monovampiro Vampirokuma ¿Tienes que tocar la campana Para abrir la puerta? ¡Qué raro! Bueno, así te aseguras De saber que viene alguien Eso sí ¿Te parece que ha sido Demasiado fácil entrar? ¿Será por todo el lío Que está armando El Big Bang Monokuma? Fukawa, ¿qué miras? Mi príncipe está aquí No cabe duda No me digas Que es que lo estás oliendo O algo Puedo sentirlo Me lo dice el corazón No será fácil Encontrarle En un edificio De estas dimensiones Lo único que tenemos que hacer Es encontrar el mocoso Al mando Y sacárselo la fuerza Y en esas Aprovechamos para detener Los Monokumas Estos pájaros yo quiero Di que sí Conociendo a los mocosos Seguro que están En algún sitio elevado Desde donde puedan Disfrutar del espectáculo Sí, es probable No podemos bajar La guardia A partir de ahora El dispositivo De control de los Monokumas Estará bien protegido Manos a la obra Sí, acabamos con esto Ojalá todo esto Sea más fácil De lo que parece Eso suena bien Y mientras bajan Los créditos Tú miras nuestra Tú mirarás Muerte de envidia Como mi príncipe y yo Nos fundimos En una pensuela de abrazo Ya, igual tampoco Me da tanta envidia Vale No sé por qué Pero me parece que Ya he visto esto ¿Este sitio? No me suena Vamos a tocar ahora Por sorpresa, ¿verdad? Esperemos que no Plan de reconstrucción De Towa Hills Tokuichi Towa Portavoz del grupo Towa Y ciudad Towa Ha anunciado hoy Un plan para reconstruir Towa Hills El sitio más emblemático De la ciudad Después de la torre Towa En esta ocasión La reconstrucción Expandirá también El negocio de Towa Hills Towa Hills Ha entretenido A vecinos y turistas Por igual Y con esta reforma Se revitalizarán El sector privado Y económico por completo La construcción Comenzará en un año Y se prevé Su finalización En los próximos tres No me avería Anda No, pirateo Está bien Porque ahora tenemos Mucho más espacio Para pirateo Vale, había dos habitaciones Supongo que me llevarán Al mismo lado Pero en caso de que no Pues supongo que podré volver Así que Vamos allá Otra sala de recreativas No, si ya A vería A ver ¿De qué va a ir este? Espero que no sean osos Y poder Ah, claro Espero que no sean osos Y sea capaz de hacerlo La primera Porque si no Come kumas Adelante Comaron ahí Destruirlos a todos a la vez Primero pulsar el interruptor Abrir la puerta Y luego la bomba ¡Ah, qué lío! A ver No sé ni de qué está hablando Vale Pulsar el interruptor Una bomba ahí Vale Uf Qué lío A ver Ya hay un tío en el interruptor Supongo que lo que tengo que hacer Es hacer que deje de estar En el interruptor ¿No? Vale Si consigo darle Estará complicado Pero si consigo darle Sin que este tío me vea A eso Este tío irá hacia allí Y al hacerlo Dejará de pulsar el interruptor Que supongo que eso Lo que hará será ¡Ah, no! Ya está bajada Vale, vale, vale La bomba ya está bajada ahí Pero si el tío lo suelta Vale Entonces primero Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Me lié con lo que decía Naegi Pero ya lo tengo Primero Hago que este tío salga Luego hackeo a este otro tío Lo pongo ahí Luego hago que el coche Se... Mueva Pero ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, sí Desde... Desde aquí Cuando el otro esté distraído Hago que el coche se mueva Y entonces mando la bomba Lo que pasa es que no sé si... No sé si la explosión Le va a dar al que esté En el interruptor ¿Sabéis? Espero que no se vaya A donde esté El niño este holográfico Si lo pongo mirando para ahí Porque si... Bueno, lo puedo poner mirando Para la pared Sí, sí Lo puedo hacer así Vale Vamos a hacer eso entonces Lo... Primero y principal Vamos a activar esto Que no me vea Que no me vea Que no me vea Ahí Ahora Vamos al hackeo Yo tengo... Ah Tengo 16 Pensaba que tenía Solo 10 ¿Eh? Ve a confirmar Que se haya cerrado la puerta Sí Si no, imagínate ¿Eh? Mirando ahí Para aquí Eh... Con celo de java ¿Verdad? Sí Ahora Ya que lo pienso Ah, sí El coche El coche Pero ahora que lo pienso No sé si voy a poder llegar hasta allí Yo lo voy a intentar Pero no sé si voy a ser capaz De llegar hasta allí Estoy con pirateo Mierda Creo que ya la cagué Creo que ya la cagué Pero lo voy a intentar Todo lo que pueda ¿Vale? Tú quédate aquí Pero mirando hacia... Hacia este otro lado Ajá Ahora tú A ver si le daré desde aquí Sí Quédate mirando hacia este lado ¿Eh? Ahora Como ya activé esto No voy a poder irle por detrás Pero Qué susto, coño Voy a poder hacer esto Vale Y me diréis Drangor es un cutre de mierda Esta cosa no se hacía así Y yo os diré Callaos Callaos ¡Oh no! Mierda Vale No, no pasa nada No pasa nada Vamos a hacerlo así entonces Es un poco lo mismo Vale Porque puedo venir por aquí Repulsión en el 2 Dale Oh vaya mierda He fallado Salvo que este ahora Le dé al otro Y el otro le dé al del botón ¡Ajá! ¿Veis? Lo hice perfecto ¡Congratulations! Recargaría para hacerlo bien Pero ya hemos visto que entonces Fukawa no tiene fantasías agradables Y es pobrecita, ¿no? Encima que nos ayuda Venga Todos sabemos que yo no soy capaz de resolver puzzles de la forma lineal Yo los hago por el cuento de la vieja Pues eso ¿Qué es eso? Más importante aún ¿Hay algún monocumba esperándome a la vuelta de la esquina? Me he apartado la cabeza yo Parece la habitación del niño de la máscara Ah, no Tiene máscara Herramientas por todas partes El olor diluyente Disolvente Sería Uh, ¿podemos controlar su robot con esto? Pero... Ah, claro Decía yo ¿Por qué está esto aquí? Se lo llevaron los niños, ¿no? Oye, con el mando este podemos controlar un robot a distancia, ¿no? Parece un poco peligroso trastear con él Tócalo, venga ¿No lo habíamos roto esto? Pero nosotros no hemos visto nada, claro Pero es como lo sabe, ¿dónde está? Oh, espera A lo mejor me estaba impidiendo pasar o algo así Es que no... No llegué a ver a... El robot en ningún momento Igual era aquel otro camino que habíamos visto antes Quería seguir avanzando y me volví para atrás, perdón Ah, no había para avanzar más ¿Qué será esto? Su madre, a lo mejor O... No Sí Igual es monaca, pero no tiene el pelo verde, así que Esto tiene una pinta de... Esto tiene una pinta de puerta secreta Y no era una puerta secreta Era una puerta y yo estoy ciego Así de simple Oh, ahí estaba el robot Vale De verdad, os juro, no recordaba haberlo visto Genial Supongo que ahora tendré que hacer que se mueva el robot rojo ¿O qué? ¿Por qué no te... ¿Por qué no te abortaría? Si mi hijo no... ¿Por qué no te abortaría? Si mi hijo no existiera, todo sería distinto Tantas cosas que podría haber hecho Podría haber conseguido títulos y diplomas Haber ido a cursos, trabajado más En lugar de eso, mi vida es un trampolín para la de mi hijo Pienso en esto todas las noches antes de dormir ¿No sería maravilloso levantarme por la mañana y que mi hijo estuviera muerto? Pero de todas... Pero todas las mañanas me despierto y ahí está ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué tú puedes disfrutar de tu vida? Anhelo el día en que enferme, deje de crecer y desaparezca para siempre No pido tanto ¿Por qué no puedes hacer algo tan sencillo? Tengo tantas ganas de que se muera que quiero llorar Y lo más triste es esa cara de simplón que tiene Que me hace creer que soy yo la que está mal ¿Por qué no te abortaría? ¿Qué hija de puta? O sea... ¿Sí? Una cosa que yo no entiendo Es porque a veces la gente equipara de forma absoluta La felicidad y realización en la vida A sacarse muchos títulos Es en plan... Que a ver, sí, es verdad Hay gente que es muy feliz haciendo eso Pero... La mayor parte de la gente que conozco Cuando le preguntas Oye, ¿qué es lo más feliz de tu vida? Tal... Casi nadie me dice ¡Hacía una recreativa! No, sí ya Casi nadie me dice ¡Buah! Que me saqué muchos títulos, tío Esto es en plan... ¡Buah! Pues... Fui a no sé dónde Hice no sé qué Me pasó tal Los que tienen hijos ¡Todos, tío! Todos me dicen siempre ¡Buah! Mis hijos Pero luego hay esta gente Que tiene esa visión súper Corrupta del mundo De no, no La felicidad es ir muchísimas veces A un sitio Que te da un papel Que te dice que sabes hacer algo Esto está medio inundado Ten cuidado No te electrocutes No, tranquila Pero ellos... Uy, ellos Vale Antes de eso Necesito encontrar un punto Que sea seguro para mí Porque yo desde aquí No le puedo disparar a nadie Porque ese tío Tiene puesto el escudo Y además este otro tío No está... Este otro tío No está siquiera Donde yo lo necesito Así que... ¡Ah, no! Yo empiezo desde aquí Sabes que yo empezaba desde aquí A ver, entonces Yo empiezo aquí Ese tío me puede ver De hecho me va a ver Básicamente seguro ¡Ah! Ahí hay una cosa de esas de niños Vale Luego le podría dar A la otra cosa de niños Entonces cruzar Si le doy a esa Este tío se acerca Y básicamente Ya estaría, ¿no? Solo tendría que volver A un lugar seguro Que no lo hay Eh... Tendría que colocarme yo ahí No sé si puedo hacerlo Porque este otro tío Me vería Entonces sería cuestión De correr Darme la vuelta Y dispararle electricidad Me he un poco arriesgado Eh... Sí, no veo una forma De que este tío no me vea Porque puedo en diagonal Darle al otro A ver Estos tíos están dados la vuelta Eso está guay No se me ocurre un buen modo De... ¿Sabéis? No se me ocurre un buen modo De... De evitar que me vean Pero bueno En principio Mientras todos estén tocando agua Ya está Lo único que tengo que hacer Es que este tío Toque agua Y para que ese tío toque agua Una de dos O le uso hackeo O cuando esté mirando hacia el lado Le uso el... Ah, mira Se da la vuelta a veces Pues ya lo tenemos Vale Entonces recordemos los pasos Vengo aquí Le doy a este Espero a que se mueva Vengo por aquí Le doy a este Subo Y eso Vamos Esperamos a que pase Supongo que Mientras están muy Centrados en eso No me verán Aún que pase al ladito ¿No? Este Joder Que susto me has dado Fakawa Puta madre Pensaba que eras un monoguma Vale Ahora venimos Por aquí Voy a este Tengo que esperar ahora Que lo vea El... El... Tengo que esperar A que lo vea El que estaba cambiando Todo... Ah, ahí está Esto es muy cerca, eh Si paso tan cerca No me ve Yo creo que si le toco Me ve, tío Pero es que aquí estaba el otro Este seguro que me ve Este que está ahora ahí Era el que estaba antes a... Creo que sí Tengo que arriesgarme Básicamente No, me vio Me vio, me vio Rápido Dispare No, ahí se no Ahí se no Mierda Ah, que pena Estaba... Le quería disparar Al que tenía delante Pero ya sabes Lo que me pasó En fin Qué rabia, tío Qué rabia O sea, lo conseguí Pero me golpearon Sin necesidad En fin Básicamente estaba hecho O sea, no creo que esta Fuese la forma correcta Creo que se podía hacer Sin que te viesen Pero no se me ocurría Hombre, a ver Podría haberle hecho Un hackeo Pero me refiero Se supone que está hecho Para... Para que se haga de otra forma ¿No? En fin Está guay que se me diese un corazón Me da... Me da mucha rabia Que me... Que me diese ahí Al final no me ayudó en nada El... El... El tema este De habilidades, tío Otras veces sí Pero ahora me ha jodido Lo quito Por despecho Venga El que tenía el robot rojo ¿Era el niño o la niña? Creo que era el ni... No, la niña sería ¿Y la que me quitó a mí qué? He dicho que no pasó nada Tanto... A tanto no llegó Me parece Esperemos Dios, que feo Es como si la casa de Snoopy Se lo hubiera comido un caballo Vale El gran Perfecto Ahora podemos abrir la puerta Feminidad deslumbrante Feminidad deslumbrante Esto es lo que me va a dar Fuerza Top Había algo también en la cama del otro Porque yo miré y no la vi Ah... Feminidad deslumbrante Efecto de... Efecto de objetos curativos Más uno Toma ya La feminidad de Komaru Es mucho más importante Que la de Fukawa Para el juego Porque a ella no le... Me está hablando del Vice Hola del Vice Decidle hola del Vice Vale Me hablo por Skype Qué susto, coño Me hablo por Skype Y salió la anotación Y me parece que se vio un cachito en el vídeo Venga Por aquí Es que como es del color de la habitación Vale Entremos Y veamos Qué es lo que hay Al otro lado Esto sí que se lo vimos Vamos a... Vamos a ir Por si acaso Por el bien de mi hija Me cago en la puta A ver qué has hecho tú, eh Por el bien de mi hija Su flor vale ocho veces Más que la mía La cosa es que la zorrita No entiende que Cuanto más joven es Más alto es su precio Si buscas sacar un buen margen Tienes que venderte Cuando eres joven Supongo que una niña de 10 años No lo entiende aún Por eso mami la venderá por ti La venderé contigo en un pack Los clientes pagarán Aunque llores y digas que duele Y que tienes miedo Puede que incluso paguen más Hasta las lágrimas tienen valor Qué horror ser joven No quiero el dinero No quiero vivir mis sueños A través de mi hija No soy ninguna pervertida Hago todo esto por ella Para que pueda brillar Me da igual que me odie O que la sociedad me condene Yo solo... Yo sé que hago lo correcto ¿Sé que es lo triste? Hay madres que piensan así Bueno, madres y padres Que piensan así En plan Aunque le haga daño A mi hijo Como es lo que de verdad Yo creo que es correcto En plan Le dará fama Y le dará dinero Me parece guay Que va a terminar A lo mejor Con cargos O que va a terminar De víctima De algo súper chungo Bueno Lo importante es Lo que yo de verdad Veo que sea importante La fama El dinero El poder Lo dejé todo allí Buscadlo si queréis Ojalá se le atragante Al rufián Que lo encuentre Pues... Uy, estas fotos de quiénes son Eh... ¿Eso qué es? ¿Una hacienda? A lo mejor No sé Eso es una cara de alguien Es Catrien Leighton Y eso es... Alguien en un sofá No sé Vale, aquí no... A lo mejor había un brillito Y... Y... Y no lo... Y lo cogí Y no me acuerdo Vale Vamos allá Me parece recordar Que aquí abajo Había un tema de guardar ¿Verdad? Ahí está Vamos a darle Que es a ver Cuando volvemos a ver uno Y venga Para arriba Vale Era de estas Pues ni me había fijado Hasta ahora Perfecto Ya podemos seguir Me parece que hasta Le gustan un poco Mira que te digo Vale Vamos a tener que hacer Ahora otros dos Puzzles De... Otra vez esos robots Sí, ahí están Pues sí Supongo que vamos a tener Que hacer los otros dos Y ya vendrá el jefe ¿Cómo van a acabar Con esos robots ¿Cómo van a acabar Con esos robots de antes? Imposible con estos desarrolladores ¿Cómo van a acabar Con esos robots de antes? Imposible con estos desarrolladores ¿Qué? No lo he... No lo he entendido A ver ¿De qué va esta? Con mi kuma Sé que había una máquina De estas fuera Pero como estoy bastante cargado No... Cuatro monokumas monstruosas Con el agua no adecuado Nos los cargamos de golpe Sí Tendría que ir dándole a todos Que son Bueno, en realidad Solo le tengo que dar A los que me impidan Golpear, ¿no? Sí, de hecho Si le doy al de arriba Me voy a la mierda Así que tendría que darle A uno, dos, tres, cuatro Somos las tortugas ninja Y cuando le haya dado A los cuatro Lo malo es que tengo Que asegurarme De que estén Donde yo quiero En ese momento Pero bueno Puedo calcularlo Los escucho Y cuando dejen de moverse Porque se quedaban quietos Un momento, ¿verdad? Cuando sepa que están en ello Y los oiga quedarse quietos Ahí está Es cuando le tengo que dar Al último Muy bien Pues activación cuatro A este le voy a dar Porque aquí ya no voy a volver ¿Veis? Por eso no le di al otro Vale Ellos no me están mirando Mientras Vale Creo que están ocupados Con esa mierda Así que vamos al lío Uno Ya le he cagado Espera No le he cagado Tres Este será el Cuatro Y este es el que sería El dos En realidad No le tengo que dar al dos Vale Pues O sea Han completado un ciclo Tengo que esperar Lo que pasa es que no los oigo En absoluto ya Pero Nada O sea Nada No los oigo Nada Ni 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 un poquito Así que Calcularé un poco Por el tiempo Si ahora está ahí Vale Vamos a hacerlo ahora Ahora no les voy a dar Ya verás Aparte a poco agua Que lo quiero ver ¡Bien! ¡Bien! Lo hice ¡Congratulations! ¡Yuhuu! Venga Voy a poder tener Sus monedas O Oh Sus monedas ¿Lo pilláis? Mon Mon Monokuma Soy imbécil Vamos para arriba Tengo menos munición De Tengo 52 de avería Pues No sé Porque No puedo recibir Pensé que había gastado más Fokawa ¿También está la gente que hace deporte o algo? Probablemente Diario de Masaru Daimon Simplemente diario Diario de diario No sea No seas un perdedor Líder de los guerreros de la esperanza Masaru Daimon Todos son aliados Con las cabezas Monokuma Todos nuestros aliados Este paso El paraíso estará listo enseguida Y la siguiente sería llevar Ah, está Está Sí, ahí pone Está claro Monaka es la mejor Y lo siguiente sería llevar la paz al mundo entero Es que me pareció ver Que aparecía algo En la parte de abajo Pero solo decía Está claro Monaka es la mejor Que yo lo ponía ahí Monaka es la mejor Con Monaka hasta el fregado de cerebro Es pan comido Lavado de cerebro Con las cabezas Monokuma Todos son nuestros aliados A este paso El paraíso estará listo enseguida Y lo siguiente sería llevar la paz al mundo entero Fukawa el fregado de cerebro ese Está claro que se refiere al lavado de cerebro Lavado de cerebro ¿Pero eso es real? Solo lo había visto en ciencia ficción No, hace años que existe esa tecnología Pero no es la clase de tecnología Que anunciarías al público general Como puedes imaginar Lo sabía Ah Por eso tú Las espacias de todo esto Colocan los cascos a los demás niños Para poder controlarlos Más razón Para detener la lucha Entre adultos y niños No es culpa suya Que les hayan estado controlando Te entiendo Pero bueno Es mejor no dar muchas vueltas ¿Qué quieres decir? Sé que no has tenido Otra alternativa Que madurar de golpe Para enfrentarte a esta situación Pero todo esto Parece que tu repentina madurez Estuviera forzada por la situación Como si todo fuera a partir de un plan ¿Tú crees que todo esto Ha sido cosa de Komaeda? ¿Un plan de quién? ¿Quién quiere que conspira Desde ese principio Con el pedido de pelo extravagante Para atrás que está aquí? Quieren usar mi cuerpo No, porque Monaka decía Que ella quería convertirse En la nueva Junkonoshima Entonces si la idea fuese Utilizar el USB Con la... Es que no hemos visto nada De la gente Del Danganronpa 2 ¿Os acordáis? Que eran los vestigios De la desesperación Y hablaron de vestigios De la desesperación En algún momento Yo pensé que se refería a ellos Pero luego fue en plan Tenían que ser los niños Porque es que no hemos visto Nada de ellos Había cosas que me podían indicar Que esto podía ser secuela Aunque estoy un poco más Del lado de que sea precuela Ahora mismo Y si fuese el caso A lo mejor Ellos O por lo menos Nuestro amigo El... El... El mal hablado Podría estar controlando a Monaka Con la intención De utilizar el cuerpo de Komaru Para convertirla En la nueva Junkonoshima Y así joderle la vida A la esperanza definitiva Que es Naegi Porque es Que más desesperanzador Que que tu hermana Se convierta En la desesperación definitiva Pero... No sé Esto ha sido Como muy así En el momento Así que... No sabría decir Que quiero que haya conspirado Y aquí está Servido en bandeja de plata En el cuartel general De los niños Tal como ellos querían Te digo que eso ha sido Gracias a ti Así que... Aunque si fuera A dar media vuelta Sería darle espalda A toda esta gente Sí, pero... No te preocupes No sé quién ha plante... Planeado esto O por qué lo ha hecho Pero... Lo único que importa ahora Es detener una... Esta guerra Tienes razón A estas alturas Solo nos queda mirar Hacia delante Y que no es nuestra causa Todavía suenas más como él ¿Eh? 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 Vamos, te estás sonrojando Lo tuyo con tu hermano Es muy turbio ¿Eh? No creo que sea Ese tipo de sonrojamiento Pero vale ¿Hay alguna cosita de estas? No Pues vamos a darle a esto Venga Este es el más LBX de todos Tío Y encima el primero Si tan solo hubieses llevado cartón ¡Viva el robot se ha movido! Y por primera vez ¡Bien! He sabido salir por donde era No como imbécil Caminar Y para abajo Vale A ver Más Arudaimon Cuéntame Maldito mocoso inútil Mandé al crío a comprar alcohol Hasta le di la pasta Y vuelve a casa Con las manos vacías Llega a venir Con picantoni Dijo que le habían pedido el carneo No sé qué historia A mí que me cuenta Le tuve que dar una lección Le hice volver Y esta vez vino con el alcohol Al día siguiente Se presentó la pasma Resulta que el mierdecilla Ya lo mangó Ese mocoso me humilló Tuve que volver a darle una lección Odio la cara que pone mi hijo Cuando le doy un escarmiento Esa mierda de sonrisa que pone Para que no le pegue Me pone los pelos de punta ¿No puede llorar como un niño normal o qué? Joder Me ha tocado el crío escacharrado Los cacharraste tú Hijo de puta Esto es Hay gente que no entiende Que ser padre No te hace listo O sea Ser padre No te hace Ni mínimamente listo O sea Puede ser un absoluto Estúpido e imbécil A pesar de ser padre Entonces no tienes razón A veces al mandarle cosas A tus hijos Y desde luego No son La recreativa deprisa Y desde luego No son Ni de ninguna manera Un mini tú Ni Ni algo Pa' que tú vivas A través Fukawa Es activación ¿Por qué coño Me hiperventilas aquí? Adelante ¿Vale? Esta habitación parece Deciente a las demás Es más un puzzle Que un campo de batalla Ah ¿Tú crees? A ver Este símbolo que es El de porta Lo que A ver Podría controlar Este tipo ¿Pero qué ganaría yo Con ello? Nada Un manokuma normal ¿Y ahí eso qué es? No sé qué es eso Que se ve en ese lado Un portátil Oh O sea Que sí que se refiere En plan A que este es un puzzle Que tengo que resolver Quizás con revelar Eh ¿Cuál era la condición? ¿Mátalos a todos De golpe? ¿O resuelve el puzzle? No me fijé En fin Eh Voy a ver ¿Cuál era la condición? Porque no Ya está activado Claro No me dice la condición Cojonudo Pues entonces Solo se me ocurre Que sea matar Pero no Matarlos no va a ser Si no No habría un portátil ahí Antes de nada Voy a ver el portátil Usa la cosa Que solo tú puedes Only you can show And Y la cosa Que los otros Show En el orden preciso No entiendo No entiendo tío ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlos en este orden? No sé que es Show El show Este A ver A lo mejor con revelar Conseguimos algo No No Usa la cosa Que solo tú puedes Y la cosa Que solo otros Pueden En el orden preciso Entonces lo que yo Estaba diciendo Antes de No Me va a dar un número Tío Eh Bueno pues entonces Lo primero sería Quizás intentar Controlar A la bestia Del hackeo Esta Con El hackeo A la bestia Esta Que no sé hablar Y lo que él puede hacer Es Oh Vale Él ve un 8 De acuerdo Desde este Se ve un 8 Fuera Y él era el último Vamos a empezar Por el SWAT Lo que pasa es que Entonces ellos No tienen que hacer nada 3 Empezamos por 3 3 Luego tiene que ser este 3 9 A ver 3 9 4 8 Suponiendo Que ese sea Pero sería demasiado simple Así que seguramente 3 9 4 8 Incorrecto Es decir Que este Si hay uno Que no Hay uno Que no está Por eso decía yo Lo de Si sería ese o no Pero claro Quien más puede ser Lo que yo puedo hacer Matarlos En el orden preciso Dispararle a alguien Con eso Con esas bombas No termino de ver Que uso tendría Activar a este tío No lo vería nadie ¿Verdad? O si A lo mejor esto Lo que me dice en realidad Es el orden En el que tengo Que irlos activando Pero es que el SWAT No hace nada Eso lo está ahí Si le doy a cuerga Igual la cago ya Pero voy a darle A ver que pasa ¿Qué hace el resto? Vale Se ha empezado a moverse Este también Y ese también Pero nadie puede hacer Nada con ello Las paredes no eran rompibles Con esto al final ¿Verdad? Porque miramos Como si tenía Tenía El número Y toda la mierda El número Y toda la mierda Así que no creo ¿Cómo se atacaba? Con eso Si disparo hacia aquí Pues me dará a mí misma Y eso no es plan Así que fuera Bravo Rango Probablemente la he cagado ya No sé Lo siento Ahí había un No me acuerdo Pues ya la cagué ¡Oh! Ha reparecido Genial A ver Primero el SWAT Luego no sabemos qué Por eso dije yo Solo pone blanco Será algo en referencia A la parte blanca En referencia A la parte blanca De este tío No Ahí no hay nada Es que no sé No se me ocurre Qué pueden querer que haga Porque no hay Ninguno de sus poderes Hacen nada A ver El tío este Echa bombas Pero no lo puedo sacar de aquí Y las bombas que echan No rompen nada De este lugar Así que Pues nada Podría hacerlo explotar Yo Manualmente ¿Eso hace explotar algo? No El tío de la juerga Se activaba Pero no hacía nada El SWAT Por mucho que hagas Simplemente es un SWAT Ya está Tiene un escudo Punto No hace nada Y el último monokuma Tampoco hace nada Este es súper básico De hecho No tiene nada en absoluto Así que No se me ocurre Para nada Que quieren Ah Oh Vale Mi foto Ah Que suena un espejo Ah Ostras Es un espejo Vale Y pensé que podía referirse a mi Cuando dije antes No se si lo llegue a decir Pero lo pensé Lo que pasa es que Miré por aquí Y dije No Porque Que número puedo ver yo Que no puedan ver los demás Salvo que sea esto de aquí Y se vea un número Y yo no me había fijado hasta ahora Cero Oh Era un cero Era un cero Tío Vale Ya no me acuerdo del resto Pero el mío era un cero Y el último es un ocho Ocho Ah coña Bueno si El último es un ocho El que me sabía ¿Sabes? Este era el uno Tres Tres Cero Nueve Ocho ¿Verdad? Tres Cero Nueve Ocho Pues no Cuatro Yo pensando en nueve Tres Cero Cuatro Ocho Ahí está Tiene gracia porque lo vi antes Hice un chiste acerca del Del símbolo de portal Pero no procesé Que era un No procesé para nada Que era eso También tiene gracia Que pensé el tema De me representará a mí Pero no tiene una foto mía Por eso tampoco lo pensé mucho Es que Esto es un espejo ¿Sabes? Podrían haber puesto una foto Pero bueno Miré un poco por arriba Y dije Nah No se ve ningún número Desde el punto de vista de Naegi No será eso Yo pensé que iba a tener Que usar sus poderes Tío Pero claro Usa la cosa Que solo tú puedes hacer Y la cosa Que solo otros Pueden Yo es que pensaba Que era Claro Ver Se refería a ver Yo pensaba que se refería A sus poderes Porque como eran de varios tipos ¿Sabéis? Pero claro Al mismo tiempo Era obvio que no podía ser Porque solo uno de ellos Tenía un poder Que hacía algo Y ese poder tampoco hacía nada Así que Sí Soy imbécil ¿Cuántas obras de referencia? Me estoy mareando Esta es la habitación de Nagisa Yo estoy como en casa Te recuerdo que soy La defensora del arte liberal Así que te gusta Te gusta esto, ¿no? Con todas sus perversiones chungas ¿Cómo han podido recuperar al robot? Si explotó, tío Ahora podemos abrir la puerta Vale No, Rangu Ya se te había vuelto a olvidar No hay pasillos Hay puertas Venga Dale ahí Y tal como acaban de decir Esto ya está ¿Qué hay aquí? Considerando cambiar de sujetos No consigan los datos Que esperaba con mi experimento No sé si el problema Es el entorno O el propio sujeto Analizaré en profundidad Las condiciones del experimento Hasta ahora me he limitado A la observación en persona Pero montaré cámaras Para vigilar el objetivo Permanentemente Y castigarle cuando duerma Más de lo permitido Si así no consigo resultados deseados La única conclusión posible Es que el problema es del sujeto Y tendrá que cambiar Los fundamentos del experimento Hijo de puta Vamos a guardar Por si acaso Porque ahora ya vendría Monaca Que es la jefa Así que... Así que... A por ella Oe... A por ella Oe... A por ella Oe... A por ella E... Oe... Vale... ¡Valee... ¡Hostias! Tú tendrás un despacho como este El día que el infierno se congele Voy a suponer... Es decir, yo voy a suponer Que viene uno del otro lado Pero no pensé que estaría esta... Estás de puta coña No pensé que estaría a esta distancia Vale... Vale... A ver... Vamos... Joder... ¿Cuántos? ¡Qué asco! ¿Hay algo que necesito yo por aquí? No... Venga... Vamos a... Pa' ti... Pa' ti... Pa' ti... ¡Oh! ¿Es por qué darte quito después? Sí que suena lo de Sorik No sé por qué pensé en Mario Me ha recordado mi infancia Y se me fue Vale... Hay bichos de estos Molestando Como no podía ser de otra forma Ah... Vale... Ah... Pensé que le serviría Por haberle dado en el ojo al otro Pero no... Venga... Vamos allá... Moneda de oro Mola cuando salen de oro Vale... Esto es jefe, tío Esto es jefe total, eh Me están dando recargas y de todo Esto es jefe total Estoy buscando brillitos o... Bueno, bien pensado No he encontrado más que los brillitos de... ¿Dónde vas? Déjame... No he visto los brillitos más que de... De... Que no sé muy bien como lo he hecho O... No sé... Qué gusto de ir tan rápido a la puntada ahora, ¿verdad? Mucho mejor Pila al máximo Voy a suponer que aquí tampoco habrá nada Pero si lo hubiese Nunca me perdonaría el haberlo dejado Así que... Dejadme echar amistad Y nada... Venga... ¡Vamos allá! Deseadme, como digo Suerte Y a ver qué pasa He guardado más en este capítulo Que en todos los demás combinados ya Venga Es Hal Silencio Desnúdate, princesa Vale Nada, no se abre Quizás necesitemos una tarjeta de acceso Como la del ascensor de la tortuga Estamos jodidos, entonces En todos no podemos usar este ascensor Pero no se parece a él No parece que los otros ascensores funcionan Tendremos que ver cómo arreglamos esto Un momento Heiji es el sucesor del grupo Tau Al tendrá una tarjeta de acceso, ¿no? Aunque tenga un alma El gallito esté en medio de la trifurca Repartiendo laña con el Big Bang Monokuma Menuda pieza es el gallito ese, ¿eh? ¿Ya los has matado a todos? ¡Heiji! ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que vosotras El dispositivo de control de los Monokumas ¿Tú también? Todos los Monokumas de Tau Se me echaron encima Fueron demasiados Incluso para el Big Bang Monokuma Tau con cambio de planes Primero nos cargamos el dispositivo de control Así nos confundiremos Cuando nos deshagamos de los Monokumas Solo tendremos que ocuparnos de los niños Podemos conseguirlo ¿Es lo que Serokuma quería? Puede ser ¿Qué tiene que ver? No, nada Hostias, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que tantas casualidades y coincidencias sean debidas a que en realidad no es una inteligencia artificial Sino que está... Está nuestro amigo Soregachi Gauso detrás Con el micrófono No me imaginaba que ya estaríais aquí Ahora entiendo por qué había tantos... Tan pocos Monokumas Pues nos vienes de perlas ¿Tienes la tarjeta de acceso para el ascensor? No necesitamos una tarjeta de acceso para eso El ascensor solo funciona con identificación de retina Por menos mal que todavía tienes bien los ojos Retina, ¿eso se come? De hecho sí, pero... Qué asco Todo es comestible, pero... Larry tiene su tecido de la superficie del ojo ¿Pero por qué está bloqueado? El bloqueo manual está desactivado por defecto La última vez que dejamos el edificio, la puerta estaba abierta ¿Quién activó el bloqueo? Solo pudo ser tu padre No puede ser Así que lo que pretende es a maldita... ¿Quién? ¿Te refieres a Monaka todavía? Deja de farfullar y compártelo con el resto de la clase Podemos usar tus ojos para la identificación, ¿no? No, lo único que puede desbloquear las puertas son los ojos del director del grupo Towa ¿El director? ¿Tu padre? Pero dijiste que estaba desaparecido Desaparecido No quería admitir la verdad en voz alta Está muerto Los niños lo mataron ¿Qué? Un segundo Se está muerto ¿Entonces acabaron de usar el escáner de rutina? No Mientras consigamos uno de sus ojos El escáner debería funcionar ¿Cuándo murió? Solo tenemos que arrastrar su cuerpo hasta aquí ¿Su cuerpo? Sí Creo que eso es lo que quería la persona que ha cerrado la puerta Porque su cuerpo está en esta misma planta ¿Está aquí? Sí Estoy seguro de que fue esta planta Lo asesinaron frente a mis propios ojos Mataron a mi padre en la oficina del director En esta planta Esos endemoniados monokumas le arrancaron la garganta Yo Conseguí escapar Pero estoy seguro de que su cuerpo aún sigue ahí La oficina del director Está al final de este pasillo Os lo dejo a vosotras ¿No vienes con nosotras? Si tengo que seguirle el juego No creo que tenga fuerzas para seguir Preferiría destrozar el edificio entero con el Big Bang Monokuma ¿Pero qué dices? Nosotros aún estamos en el edificio Lo sé, lo sé No va en serio Pero hagámoslo rápido por si acaso Se le ve a todo el alterado ¿Quién es esa persona de la que habla? A ver, el despacho del presidente Aunque no me hace de especial ilusión No sé cuál de las dos era Vamos a empezar por aquí O igual estos ascensores de aquí Nada por ahora Algo aquí Venga, resting room Hostias Ah, son niños Hicieron el movimiento chungo este que hacen siempre Vale Horror a nada Dame Manual de supervivencia para el matrimonio El libro que salvará tu vida marital Hemos recopilado todo lo que necesitas saber de cara al matrimonio Desde la pedida de mano Hasta el divorcio Aprende las fases del matrimonio Puede que ciertos libros sean útiles de vez en cuando ¿Útiles para qué? Para declararme mi príncipe tonta Cuando salgamos de aquí nos daremos los votos No puedo, es Fukawa ¿No puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Dices que es inevitable que mi príncipe me rechace y que me rinda? No, digo que si sigas diciendo esas cosas te vas a agafar ¿Eh? ¿No sabes por qué lo digo? A ver, piensa en una novela de misterio Con varias personas atrapadas en una mansión Siempre está el típico que dice No pienso quedarme ni un minuto más Y se va solo Si dices esas cosas o tomas decisiones estúpidas Lo más seguro es que mueras Porque se ha engafado Ya sé a qué te refieres Pero no me traigo esas cuentas de viejas Fukawa no Con eso también te agafas ¿Eh? ¿Tampoco puedo decir eso? Los personajes que no creen en maldiciones O el poder de Dios Siempre acaban muertos Puede, pero... Ay, deja de agafarte de una vez Si que lo has hecho buena Madre mía Tanto crees en esas casas No me queda otra Tengo que desgafarte ahora mismo ¿Eh? En las telenovelas Las operaciones de vida o muerte Siempre salen bien Aunque sea imposible, ¿verdad? Y en los animes El personaje principal siempre gana Aunque le estén dando una paliza Por eso tenemos que desgafarte Con el principio de probabilidad de reducida ¿Qué? Eh, vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La probabilidad de vencer a esos niños es del 1% ¡Oh, mamá! Podemos vencerles Solo soy un estudiante de instituto Y eso Eso fue lo que me dijiste Cuando nos conocimos Pues sí Yo desde entonces he intentado desgazarme ¿Ella en realidad sabía que era la hostia o qué? El primer personaje en morir Siempre es el que se esfuerza demasiado En fin Vamos allá Nada más por aquí Y aparentemente ¡Oh, hijos de puta! Decía yo que era raro Que los niños de golpe Estuvieran tan contentos Vale Estoy Cerrada Yo sé que venía uno por el lado Pero aparentemente No es mal ¡Joder, macho! ¡Pero muérete! ¡Por Dios! Vale ¡Ah! No me dio tiempo a escapar ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Que me muero! ¡Uf! Creo que voy a intentar No ser arriesgado Y pillar el corazón antes de nada Ahora con un solo corazón Me recupero entera ¡Pero muérete! ¿Qué coño te has hecho tú? De verdad que no lo entiendo Hay veces que me dice Que he acertado en el ojo Y no Y hay otras que yo creo Que he acertado en el ojo Pero pasan Si es que los vi muy contentos De golpe Y me dije yo ¿Por qué están tan contentos ahora? ¿Qué les pasa? Antes no estaban así ¿Verdad que no? Y efectivamente Son unos hijos de P Vale Vamos allá Al final nunca fui Al sitio aquel Que tenía Que tenía un coso de estos He oído un sonido Raro Pero no era nada ¿Sabes qué? Voy a ir Nunca se sabe Qué tipo de munición Podría ser Y qué tipo de munición Podría necesitar Y tampoco es que esté lejos Está al otro lado de esta puerta Así que merece la pena Sí que me da rabia Que Naegui sea tan lenta Física como mentalmente ¿Por qué? Porque hay muchas veces Que no Que no llegamos Tío A los sitios De lo que tarda Ah Un poco más abajo Bueno Estaba más lejos De lo que yo recordaba Pero aún así Aquí ¿Verdad? Espero que se avería Eso es lo que mejor me vendría Conmustión También está bien Usamos una poquita La otra vez Vale Volvemos allá Tengo poca avería De hecho quizás Debería ponerme combustión Porque tengo 150 Y la uso mucho menos Es mucho más débil Aunque le hemos aumentado La potencia Supongo que como su potencia Va a ser a baja Aunque tenga un número Parecido al que ya tuvimos En el pasado En avería ¿Os acordáis? Que avería estaba como en 90 O así Pues Hace una mierda de daño Combustión Venga Al otro lado ahora Yo creo que será ahí ¿No? Decía la oficina del director Pero a ver Esto era Supuestamente La oficina Los ascensores no funcionan La puerta es la que tenemos que abrir Rest in room up Pues no tengo ni idea Donde quieren que vaya Uy ahí hay un regalo Hijos de puta Están ahí Mira que no puedo asaltar Vale Al moriré Los mata a todos Aparte por si acaso Vale Espero que esto tenga hitbox Pero igual no la tiene Y ahora para que tengan amigos ¿Cómo que hacer? ¿Hacer de qué? Estoy esperando a que explote Para ver si le da a los amigos Ah no les digo Que pena Bueno Supuse que habría Pero no vi como Llegar hasta él Vale Este ya sí Este ya sí El otro está intentando correr todavía Pobrecito Venga ¿Qué regalito es este? Uh monedas Como siempre me avisan Del un paso en falso Voy a suponer Que realmente no hay Hitbox Que me impida caer Así que eso Nueva habilidad Manual Eso que me hace Saber como funcionan Los monokumas Y atacarles mejor ¿O qué? Paga extra Esto porque no está puesto Ah este es el manual Aumenta mucho Las medallas monokumas conseguidas Mola Esto luego me lo puedo Volver a pasar Y Y tengo todas las habilidades O algo así Estaría guay No no puedo ir a Ah no me dieron nada Bueno me dieron 300 Es más de lo que me habrían dado ellos Vale Más niños Fíjate tú Oficina del presidente Venga Ay sangre Sangre Ay madre Se me dio porque lo hay De depresión El presidente Pero hace muchos días De esto ya Estarán podridos Los ojos Este es lo que primero Se va a la mierda En Fukawa ¿Qué? ¿No soy el trader? Sí pero no se vuelve a alcanzar ahora Estoy tirado Minándome Ahora tienes detalles ¿Quieres que funcionará o no? No podemos rendirnos Sin intentarlo O toda la ciudad Se convertirá En una recreación De este cuarto Hagámoslo así Creo que necesitamos A la genocida Para que lo lleve ¿Le ha arrancado los ojos? Venga O la cabeza Por lo menos Ya está ¿Y esa bolsa de papel? ¿Sabes qué? Prefiero no saberlo Sí creo que lo prefieres Volvamos al escáner de retina Sí Joder Lleva tú la bolsa Así eso Que yo necesito disparar Vale No están levantados Con mano Está un poquito traumatizada Estás pálida ¿Te encuentras bien? Bueno Nada Yo sí que no Vale A este lado Me voy a volver a salir Wow ¡Vuela! Tenemos que ir Sobre una viga metálica Mientras unos esos robots Nos empujan ¡Qué locura! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿The fuck? ¿De dónde he venido? ¡Hostias! El hijo de puta Jódete ¡Hostias! Que está al lado del bicho ese Vale Sí que había equipos Menos mal No No, no, no Dadme un poco de margen Coño Y así no puedo Vale Eh Vale, vale, vale Ya estoy casi Uy Ya Me tengo que liberar de este también Vale Ahora Eh Esos ya están Pensaba que tardaría más en En acabar con aquel Porque como se estaba moviendo hacia el otro lado El Se estaba moviendo hacia el otro lado el volador Pero no Los voladores afortunadamente los pudimos matar con Con los explosivos Y todo va guay Habría estado bien coger ese corazón Pero no hubo oportunidad ¡Vámonos! Vale Sigue con eso ahí No tengo ni idea De si esto Ya es el final o no Así que por si acaso Chao preventivo Porque es que Esto se está alargando Y no sé si ya va a ser Así que eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.